¡Venga! ¡Venga! ¡Tres! No, no, no. Lo que más bien que va a ver es la mezcla de sonido ahorita. ¿Cómo te...? ¿Chido? Ya, pues ya. Somos hombres o payasos. ¡A huevo! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Ele! ¡Tres! ¡Dos! ¡Q! Agradecemos a... A Gise. ¡Gracias, Gise! ¡Horale! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.